¿Cuál disfrutas más hacer tú? Bueno, las disfruto todas. De la música campesina, todo. Lo mismo la Guajira, que el Son, que el Son Montuno, que la Guaracha. Pero disfruto muchísimo haciendo todas las variedades de tonadas que existen en el país. ¿Cuál consideras que es la más complicada de las tonadas que se interpretan? Las tonadas de punto fijo son muy complicadas. Porque tienes que estar pendiente del texto que vas a decir, de la melodía, pero además de la métrica. Porque ahí no tienes tiempo para poderte dedicar a pensar lo que vas a decir. Ahí tienes que ir pensando ya lo que vas a decir, porque la métrica no te permite. La posibilidad que te da la tonada libre, tú puedes entrar y salir cuando el tocador va tocando y tú entras y sales cuando quieras. En el punto cruzado sí ya tienes que entrar en cuanto te haga el cierre o estar pendiente de la clave. ¿Cuánto le agradeces a tu padre, a la destreza que hoy tienes tú para hacer este tipo de labor? A los padres míos le agradezco toda mi vida, a los dos, todas las enseñanzas que me brindaron. Y a todos los buenos músicos con que tuve la posibilidad de codiarme en las fiestas que se hacían en casa y en las actividades donde ellos participaron. Porque tuve la oportunidad de trabajar con todos esos músicos también. Bueno, hablando de buenos músicos, tenemos aquí a Bishop, acompañante de estrellas realmente asociadas al punto cubano. Y por supuesto, él en sí también representa una institución para aquellos que quieren acercarse a un instrumento como el que domina. ¿Cómo es la complejidad, Bishop, del acompañamiento a la hora de seguir a estas personas que hacen las tonadas, que hacen las improvisaciones, en fin? Como todos los instrumentos es complejo o no, depende de la dedicación que tú le puedas dar a eso. Pero pienso que tienes que tener un conocimiento también de la estructura de lo que hacen, como décima, saber que esto es un, para los que conocen músicas, que es un compás irregular, no como el son, como el bolero, que es más regular a la hora de ejecutarlo. Compás 6x8 y 3x4 es complejo entrar, que es lo que identifica el tema del punto guajira, o sea, el tema de la décima, porque las guajiras y el son, son montuno, ya es otra historia. Pero el punto guajira como tal, lo que es la tonada, lo que llamamos tonada, que es sinónimo de canción, una forma de interpretar la décima, pues debe tener un acompañamiento armónico cada una de las tonadas, incluso hasta las que improvisa el repentista común. Es una forma también de tonada que debe tener un acompañamiento armónico para cada repentista, incluso para cada forma de expresión, igualito que se acompaña un bolero o un son, igual, igual. Claro, pero independientemente de la parte técnica, esa a la que acabas de hacer referencia, también es, creo yo, o considero que pueda ser así, también es importante la compenetración que puede existir desde el punto de vista personal con el artista. Por eso decía al principio, debes saber primero la estructura de la décima, cómo funciona. Yo tengo que tener elementalmente conocimientos de cómo es la estructura, y a partir de ello tengo que estar pendiente de cómo hace él, dónde va a entrar, en el caso del punto fijo, cada intérprete le da su manera personal. Claro, pero el punto libre, por ejemplo, la décima entra el repentista cuando le viene la idea. Tú tienes que saber cuándo tiene la idea, o imaginarte la idea, o cuándo no la tiene. Y ahí el apoyo viene siendo uno como un tercer repentista dentro del escenario. Ahora, cuando el fijo no, cuando el fijo es fácil, para mí, para él es complicado, porque tiene que estar pendiente de la clave. Y ahí yo llevo el ritmo constante. ¿En ese caso él es quien te sigue a ti? Yo siempre lo acompaño a él. Lo que pasa es que no todo el mundo es capaz de cantar punto fijo por el tema de la estructura de la clave. Porque si no te atraviesas, como habla musicalmente. Yo debo atravesarme, porque yo no entiendo mucho de lo que me estás diciendo. No, es práctica. Pero bueno, ellos sí saben. ¿Puedes ir a un taller? Voy a ir, voy a matricular. A mí yo te voy a explicar sobre eso. Es práctica. Voy a matricular. Gracias a Bishop y también a... La cartelera en TV, tu TV, tu cartelera en mediodía, Cuba, tu TV.